Tiene los detalles. Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud, informó que en promedio se toman alrededor de 600 muestras para detectar el virus de SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19. Esto significa la mitad de lo que se tomaba hace un mes, cuando el promedio estaba entre 1.000 y 1.200 pruebas diarias. La funcionaria pidió a la ciudadanía seguir las medidas preventivas y llamar al call center 442-101-5205, en caso de sospechar que se tiene el virus y también ser responsable para comunicar a los contactos en caso de ser positivo para que se sometan a una prueba. Seguimos resintiendo todavía esta falta de demanda de atención, pues en este sentido de responsabilidad que debemos tener al considerarme un caso sospechoso de COVID, pues que tengo que comunicar a mis contactos. Tengo la obligación de notificarles. El promedio diario que traemos ahorita de muestras es alrededor de 600 y de ellos 450 PCRs y 150 de antígenos. Las muestras tomadas. Aquí la información. Bueno, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Estamos atentos, se decía la doctora Martina Pérez Rendón. Y bueno, pues sí, en las últimas semanas hay una disminución en lo que tiene que ver en la atención de casos sospechosos, pero las incidencias, las incidencias han aumentado, por lo menos en los contagios ya formales del COVID-19 y también en las defunciones 28 hubo en las últimas horas, por lo menos aquí en el estado de Querétaro. Alcanzamos ya los 53,989 casos, 239 en las últimas 24 horas, 111 mujeres, 128 hombres, 358 hospitalizados y de gravedad 114. 114, 114, como usted lo está viendo también en esta referencia que nos hace llegar la Secretaría de Salud. ¿Cuántos fallecimientos? 3,673, si estoy bien, ¿verdad? El número 3,673 fallecimientos al día de hoy, a casi un año de lo que tiene que ver obviamente con la pandemia y que se registraron fallecimientos 28 en las últimas horas, como lo da a conocer a través de la página justamente la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Bueno, en otro tema, el reconocimiento que hacen de Querétaro en Financial Times, el municipio de Querétaro, además como una de las 10 ciudades con mayor potencial económico a nivel mundial, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Sostenible en el municipio de Querétaro, que encabeza Genaro Montes Díaz, consideró además una situación muy favorable, pero también comprometedora, ¿no? Porque decía Genaro, el secretario, obviamente, bueno, nos ubican en el top 10, en el top de 10 ciudades mejor desarrolladas, por lo menos en términos económicos o con mayor potencial para lograr esta sinergia, y obviamente, pues esto obliga a que también continuemos justamente con esta misma dinámica aquí en la capital queretana, a propósito y a pesar de las afectaciones por la pandemia, por el COVID-19. Giovanna Espinosa tiene los detalles. El secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz, informó que Querétaro se encuentra entre las 10 ciudades con más potencial económico a nivel mundial, de acuerdo con el ranking Global Cities of the Future, presentado por el diario británico Financial Times, que se especializa en negocios y economía. En este sentido, la capital del estado destaca en la categoría de potencial económico entre una de las 10 ciudades con más potencial, esto a pesar de las afectaciones por la pandemia. Es que el Financial Times, a través de una publicación de Global Cities of the Future, para el ejercicio 2021-2022, pues acaba de nombrar a Querétaro o acaba de distinguir al municipio de Querétaro con una muy buena distinción en un muy buen ranking de ciudades. Este ranking de Global Cities of the Future es publicado de manera bianual por el área de inteligencia del Financial Times y para su elaboración se analizaron a 129 ciudades del mundo. En el ranking de Global Cities of the Future 2021-2022, Querétaro, el municipio de Querétaro, se encuentra en el número 8 entre las 10 ciudades con más potencial económico a nivel mundial. Este ranking fue realizado por la FDI Intelligence con información recolectada de la herramienta en línea especializadas en los mercados de inversión extranjera directa en los que se analizaron las categorías de potencial económico, entorno amigable para los negocios, rentabilidad y conectividad, así como capital humano y estilo de vida. Solamente revisar un detalle que me parece también importante y es que además en la edición 2016-2017, como usted escuchaba, es una publicación bianual de Financial Times, obviamente es un medio de comunicación influyente a nivel internacional y que además hace estas evaluaciones de carácter económico. Bueno, en el 2016-2017, Querétaro no ocupó ninguna posición y en el último ranking publicado del 2018 al 2019, Querétaro estuvo enlistado en la posición número 19 en esta categoría del top 25 de ciudades con mercados emergentes. Hoy, en esta nueva edición, Querétaro está dentro de los 10, dentro de las 10 ciudades, destacó en este ranking, gracias a que además se han considerado rubros como inversión extranjera directa, donde se distingue a Querétaro proyectos de inversión, número de patentes, tasa de desempleo, entorno amigable para los negocios, rentabilidad, conectividad y capital humano, además de estilo de vida, facilidades y simplificaciones administrativas para la apertura de empresas y negocios en la capital queretana. Bueno, a las 7 de la media con 22 minutos, 7.22, gracias por seguir con nosotros. Francisco Domínguez, el gobernador del estado, recibió una petición singular, es una petición que hicieron integrantes de la Superliga, de la Superliga de Querétaro. Bueno, le están pidiendo al gobernador Domínguez que puedan regresar ya a las actividades, entrenamientos y partidos para poder retomar las actividades en la Liga Amateur, no profesional, pero en la Liga Amateur, por lo menos aquí en Querétaro. El gobernador Domínguez se comprometió también a llevar la propuesta a lo que tiene que ver con las decisiones del Comité Técnico de Salud, que tendrá que analizar, tendrá que ver, tendrá que medir, y dijo que es el grupo que toma las decisiones respecto a la movilidad para el control de la pandemia, para el efecto de que estemos todos organizados en una misma línea, en una misma línea, en una misma dirección, y con el criterio, o los criterios, pues que determina el Comité Técnico de Salud. Maritza Navarro. Enrique Castro Lizarraga, líder de la Superliga en Querétaro, entregó una petición al gobierno del Estado para que permitan la reactivación de las ligas amateur deportivas, que actualmente están suspendidas en el escenario B de la pandemia de COVID-19. El representante de los deportistas hizo la petición directa al gobernador Francisco Domínguez Servién, quien se comprometió a entregar la propuesta al Comité Técnico de Salud, un grupo que está conformado por 10 expertos encargados de tomar las decisiones en torno a la movilidad en Querétaro. El mandatario expresó que él no tiene poder de decisión, sino el Comité Técnico, por lo que serán sus integrantes los encargados de analizar dicha propuesta. No depende de mí, voy a llevar tu propuesta al Comité Técnico de Salud. Yo seré muy gobernador, pero no soy médico y jamás voy a intentar suplir a los médicos que son los que saben de la pandemia. En esta reunión de los lunes y los jueves, el Comité Técnico está integrado por 10 médicos, todos infectólogos, epidemiólogos, internistas y votan conforme van viendo las camas ocupadas o disponibles o ventiladores disponibles y ahí van tomando decisiones. Te voy a dar con mucho gusto, mañana llevo tu petición al Comité Técnico. El gobernador indicó que en diciembre llevó la propuesta de los restauranteros para poder abrir servicio a comensales los domingos, así como permitir la venta de alcohol, misma que fue rechazada por unanimidad por el Comité. Aquí la información. Estas son las efemérides del 26 de febrero. Estas son las efemérides del 26 de febrero. El 26 de febrero de 1802 nace el poeta, novelista y dramaturgo francés Víctor Hugo, cuya obra Los Miserables significa un impulso fuerte al romanticismo y trasciende su popularidad hasta nuestros días. En el año de 1863, en México, entre las leyes de reforma se decreta la extinción de las comunidades religiosas con el fin de disminuir el poder económico de la iglesia. El 26 de febrero de 1952, el primer ministro, Winston Churchill, anuncia que Gran Bretaña ha desarrollado su propia bomba atómica. Para el año de 1958, nace el escritor y poeta francés Michel Houellebecq, cuyas novelas, Las Partículas Elementales y Plataforma, son hitos de la nueva narrativa francesa de finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 1969, fallece el filósofo y psiquiatra alemán Karl Jaspers, considerado uno de los existencialistas más importantes de su país. Perpetró además diversos aportes al padecimiento de la paranoia. En 1982, perece el guitarrista húngaro Gabor Zabó, especialista en la fusión de la música folclórica de su país con el jazz, cuyo tema más conocido, Gypsy Queen, es popularizado por el mexicano Carlos Santana en 1970. Años más tarde, el 26 de febrero del 2001, un tribunal de la ONU, en La Haya, en los Países Bajos, condena al líder político croata bosnio, Darío Kordik, por crímenes de guerra por ordenar el asesinato sistemático y la persecución de civiles musulmanes durante la guerra de Bosnia. Y en el año del 2005, perece el científico estadounidense Jeff Ruskin, pionero de la computación moderna e inventor de la idea de Macintosh y los ordenadores CAD. Para Radar News, así sucede noticias, Carlos Sandoval. El tercer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de Wings. Las mejores promociones las tendrás en Radar TV. Querétaro 24.7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24.7 Querétaro 24.7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Deseñamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa, Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. te invita a beneficiarte con el programa alimentario emergente. Acercaremos a las familias sanjuanenses 125 mil paquetes alimentarios. Este programa estará abierto a toda la población. Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos. Su valor en el mercado es de 300 pesos. Espéranos en tu colonia o comunidad durante febrero. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Desperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey 71 The Ways La información que necesita conocer Bueno gracias la 7 de la mera con 32 minutos gracias por seguir con nosotros vamos a los deportes estamos listos mi querido Víctor Monroy y te quería yo preguntar a propósito de esta petición que le han hecho al gobernador del estado los integrantes de la Superliga de Querétaro que quieren que se retorne a las actividades de las ligas amateurs amateurs aquí en el estado de Querétaro entre otras informaciones obviamente muy pero muy importantes que tienes tú para el día de hoy mi querido Víctor Monroy ¿Qué tal mi estimado Aurelio muy buenos días Bueno pues sí efectivamente hay inquietud por parte y es entendible por parte de las distintas ligas amateur que finalmente pues han visto detenidas junto con gran parte de la de la actividad habrá que pues tener todavía un poquito de paciencia para poder regresar a las canchas entendemos que pues hay hay inquietud hay deseo hay también pues este iba a decir pues sí el interés de volver pero sí yo creo que sí hay que tener todavía un poquitito de paciencia incluso por encima de las ligas amateurs pues todavía habrá otras actividades que me parece tendrán que volver este volver primero no al al andar pero bueno pues ya ya esperemos que con nuestra cooperación que eso depende mucho de nosotros nuestro apoyo mantener esas pues la sana distancia para recomendaciones sanitarias este y aunado pues a la vacuna y todo pues seguramente ya pronto estaremos platicando de eso por lo pronto bueno pues te quiero contar que Saúl y Camilo Álvarez se va a subir de nuevo al cuadridátero para enfrentar al turco Avni Yildirim el día de mañana en horario estelar la contienda la cual va a ser la primera del populista mexicano este 2021 tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami que es la casa de los delfines de Miami de la NFL se trata de un regreso tampoco tan prolongado para el jalisciense luego de que apenas en diciembre pasado venció por decisión unánime al británico Callum Smith y ganó los cinturones de peso supermediano de la AMB y de la CMB mismos títulos que van a estar en disputa el día de mañana cuando un punto de las nueve de la noche en tiempo del centro de México comience la transmisión la contienda se antoja pues un poquito complicada ya que Avni Yildirim únicamente ha perdido en dos de las 23 peleas que ha disputado en su trayectoria profesional es cierto el nivel de este pugilista turco pues no no está a la altura del Canelo Álvarez que tendrá a su favor pues tan solo el hecho de que estuvo en el cuadrilátero hace apenas solo un par de meses atrás además de sus habilidades boxísticas que lo posicionan como el mejor libra por libra de la actualidad este será el primer encuentro del peleador azteca quien se espera que por lo menos dispute otras dos peleas durante este 2021 pero que opina que dice el Canelo Álvarez acerca de Yildirim ayer hubo conferencia de prensa y esto fue lo que señaló acerca de su rival así es la verdad que respeto mucho a todos los peleadores respeto el reto que tengo enfrente sé lo que trae Yildirim sé que es un peleador fuerte con muchas ganas de ganar y yo vengo con la misma mentalidad de siempre a ganar a hacer mi trabajo y a seguir haciendo historia así es me encanta me encanta estar activo me encanta lo que hago me encanta estar en el gimnasio y pelear para mí pues es mi vida y espero que todo salga bien obviamente iremos pelea tras pelea pero espero y se puedan concretar esas cuatro peleas así es me siento muy contento de estar aquí en Miami abrir una nueva plaza para grandes peleas para mí es importante y la verdad que me siento muy contento y honrado de estar aquí en Miami y en el estadio de los Dolphins pues más espero que sea la primera de muchas pues ahí lo que dice el Canelo Álvarez arrancó la semana número 8 la jornada 8 del fútbol mexicano con el empate de prácticamente último minuto bueno que digo último minuto últimos segundos Nicolás Ibáñez le quitó el protagónico Sotocayo Nico López como figuran en empate a dos entre el Atlético de San Luis y los Tigres el diente atacante de los felinos firmó los dos tantos pero en el último suspiro del encuentro el capitán Potosino Nico Ibáñez igualó los carchones con un cabezazo ante un Nahuel Guzmán que pues poco pudo hacer para evitar el empate y de esta forma arranca esta jornada número 8 que continúa el día de hoy con dos partidos Puebla en contra de Necaxa a las 7.30 y a las 9.30 Mazatlán que estará recibiendo a los gallos blancos del Querétaro los invitamos a que a través de la marcha de la radio podamos estar apoyando al equipo queretano casi casi como si estuviéramos en el carácter en una transmisión en directo desde Mazatlán en punto de las 9.30 de la noche a través del 107.5 porque aquí ya sabe usted le llevamos todos los partidos evidentemente los de local y también le llevamos los partidos de visita somos la única estación aquí en Querétaro que le acerca a la actividad del equipo queretano pero bueno pues allá en Mazatlán están preocupados por la presión que el plantel cinamense está teniendo a raíz de la mala racha en la que han caído en este arranque del torneo Guardianes 2021 el defensa Néstor Vidrio habló en conferencia de prensa y donde dejó en claro que la presión que existe por sumar puntos en esta jornada dice ya se está trabajando para tratar de revertir estos resultados negativos escuchemos a Néstor Vidrio sí siempre va a existir presión cuando cuando los resultados no se dan también dentro del del grupo del interior hay frustración por no conseguir esos puntos hemos tenido tres partidos sin sin buenos resultados y creo que es normal que exista una frustración por no conseguirlo porque el equipo trabaja el equipo en la semana es consciente que tenemos que sumar hoy hoy el equipo quiere salir adelante Tomás creo que no lo ha hecho mucho énfasis que el equipo juega el último partido contra Juárez creo que hubo una mejoría a comparación de los otros dos partidos que perdimos porque bueno tristemente perdimos pero el equipo generó jugadas de gol creo que fuimos equilibrados pero hoy sabemos que no podemos regalar ya más puntos para poder aspirar a una calificación y por ende también alejarnos en el tema eso es clave también para nosotros bueno ya para finalizar te cuento que con el duelo entre el Manchester y el Milan como partido principal se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Europa League empanejamentos atractivos en este sorteo que se celebró el día de hoy en la sede de la UEFA allá en Suiza estarán enfrentándose el Ajax en contra del John Bois el Dinamo de Kiev ante el Villarreal la Roma ante el Shakhtar el Olympique en contra del Arsenal Dinamo Dinamo Zagreb ante el Tottenham Manchester en contra del Milan el Slaya Praga ante el Ranger Granada ante el Monde los partidos lo van a jugar los días 11 y 18 de marzo es lo que ocurrió en ese sorteo que se celebró hace apenas unos minutos pues Aurelio hasta aquí la información de los deportes y bueno pues nos escuchamos el próximo lunes a través de este espacio gracias mi querido Víctor Monroy te mando un abrazo y te escuchamos hoy a las 3 de la tarde también aquí en la 107.5 de la Frecuencia Modulada como todos los días muy amable hasta entonces gracias gracias amigo gracias saludos Víctor Monroy y los deportes en Radar News primera emisión son las 7 con 40 de la mañana tengo comentarios rápidamente y me voy a la pausa para después regresar a la entrevista así con mucho gusto buenos días ya no ocupo el número de teléfono me dice de la beca Benito Juárez ayer fui a las oficinas directamente bonito día Dios lo bendiga soy la señora Mónica bueno muy amable gracias don Aurelio buen día sabe que el puente de tercer nivel ya se ha vuelto un peligro el puente tercer ah el de allá ese de 5 de febrero nunca se van a acabar los gandallas o los imprudentes pero creo que el gobierno pero creo que el gobierno puede ayudar en evitar que los carros crucen desde la baja desde la carril de baja atravesando los tres carriles no sé de qué manera puedan ayudarme me dice don Aurelio que Fernández antes había un operativo carrusel ¿se acuerda? y entonces veíamos a las unidades a la policía y de repente estaban circulando porque habemos digo habemos muchos que vamos en Bernardo Quintana y queremos a 100 110 120 kilómetros por hora queremos ir corriendo como si fueran pistas de carreras y pues no no había antes un operativo carrusel entonces veíamos tres patrullas y se iban ahí dosificando por lo menos el tránsito vehicular que de repente creo que hace falta ¿no? también para que los imprudentes no nos pasemos de lanzas ¿no? no nos pasemos de lanzas ayer por la noche hubo un fuerte accidente también y fue por un imprudente que se metió dice también y no pasó nada pero provocó un severo accidente ojalá que lo pueda también considerar gracias sobre el artículo británico dice que Querétaro está entre las 10 ciudades con potencial no dice que somos una ciudad con crecimiento si el gobierno no trabaja solamente seremos potencial no realidad me dice don Sergio y tiene también toda la razón ahí está el potencial de crecimiento que podemos aprovechar y que podemos tener ahora hay que hacerlo ahora hay que hacerlo realidad y eso depende yo digo salvo su mejor opinión no del gobierno solamente sino también el gobierno que tiene que tener una visión clara y puntual de lo que obviamente se necesita pero también la colaboración y la participación de las sociedades me acuerdo del discurso en 1972 Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara donde decía los cambios las revoluciones las transformaciones las hacen los pueblos decía Salvador Allende en un discurso extraordinario y magnífico que pronunció en 1972 aquí en nuestro país justamente el que fuera o quien fuera presidente de Chile Salvador Allende bueno hay para que lo tomemos en cuenta son los pueblos los que hacen que crezcamos que nos desarrollemos o que nos quedemos como se pueda 7.42 la pausa regreso para platicar con Valeria con Valeria Guerrero directora del Instituto Querétano de las Mujeres pausa volvemos ah mira nada más esto es Born to be alive ya estoy como las guajolotas no que mis respetos que voy a hacer eso no 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 eso es mis respetos para mis guajolotas y como siempre gracias a Grace Galván gracias a Olilara que ahora está de vacaciones pero lo mejor de lo mejor aquí en la 107.5 de FM pausa y volvemos Querétaro 247 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 247 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 247 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Te invita a beneficiarte con el programa alimentario emergente Acercaremos a las familias sanjuanenses 125 mil paquetes alimentarios Este programa estará abierto a toda la población Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos Su valor en el mercado es de 300 pesos Espéranos en tu colonia o comunidad durante febrero Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic de distancia El gobierno De San Juan del Río Te invita a pagar Tu predial Con beneficios Aprovecha que Este 2021 No hubo incremento Además Seguiremos premiando A los contribuyentes Cumplidos Con el 8% De descuento En febrero Más un 5% De descuento Adicional Pagando en línea Oxxo Y bancos También Pagando en febrero Obtendrás un seguro Gratis para tu casa Gana más Pagando a tiempo Este programa Es público Y queda prohibido Su uso Para fines partidistas Y o de promoción Personal Internacional De la mujer Que se pretende Llevar a cabo También acciones En beneficio De las mujeres Del estado De Querétaro Bueno Pues se ha dado También A la necesidad De atender Esta diversidad De exigencias Y de peticiones Y bueno A través del Instituto Querétaro De la mujer Junto con la Secretaría del Trabajo El Servicio Nacional De Empleo Se está convocando A esta feria Es la cuarta Feria Feria Estatal De empleo De empleo Para mujeres Dos mil Veintiuno Que sin duda Alguna Contribuirá Para dar a conocer Las oportunidades Laborales Que se ofrecen En Querétaro Son treinta Empresas Aproximadamente Alianzas Estratégicas Interinstitucionales Con los distintos Niveles de gobierno Y también Con la sociedad Civil organizada La finalidad Es incluir Incluir justamente En esta misma Dinámica En estas mismas Acciones El tema De lo que se llama Justamente Esta perspectiva De género En la que ha insistido Mucho Valeria Guerrero Como directora Del Instituto Queretano De la mujer Mi querida Valeria ¿Cómo estás? Mucho gusto Saludarte Buenos días Bueno Creo que se ha cortado La llamada Pero bueno Es esta cuarta Feria Esta cuarta Feria Estatal De empleo Déjeme comentarle A usted Que el objetivo Es en esta Coordinación Con el Servicio Nacional de Empleo Y del Instituto Queretano De las mujeres Pues llevar a cabo Esta cuarta Feria Estatal De Empleo Para las mujeres Dos mil veintiuno Busca ofrecer Alternativas De empoderamiento Laboral y económico Para las mujeres Queretanas De tal modo Que puedan acceder A un trabajo Digno Y sobre todo Como ya le decía Con perspectiva De género Así que Bueno Es un esfuerzo conjunto ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo se va a realizar? De eso justamente Vamos a platicar Con Valeria Guerrero Que ahora sí Ya está en la línea Telefónica Te saludo Con mucho gusto Mi querida Valeria ¿Cómo estás? Buenos días Hola Valeria Buenos días A todos Muy bien Muchas gracias Qué bueno Valeria Gusto en saludarte Como siempre Hablaba yo De una coordinación Interinstitucional Entre el Instituto Queretano de las Mujeres Que tú diriges Que tú encabezas La Secretaría del Trabajo Con Mario Ramírez Retolaza El Servicio Nacional De Empleo Con Víctor Eric Lugo Con Eric Lugo Que obviamente Forman parte De esto Que es ya La cuarta feria La cuarta propuesta Para pues conseguir Y además convocar Al trabajo De las mujeres Cuarta Feria Estatal De Empleo Para Mujeres Dos mil veintiuno A propósito Del Día Internacional Del Trabajo De las Mujeres Mi querida Valeria Guerrero Así es Pues hemos vivido Un año muy pesado Yo creo que toda la humanidad Y yo creo que el sector Que se ha visto muy afectado Es las mujeres Con toda la carga De cuidados Con niños Este Y personas adultas Y en general Durante esta pandemia Hicimos el esfuerzo Durante tres días Sí Para que puedan acceder Las veinticuatro horas Es la primera vez Que trabajamos Este esquema Es una plataforma Como si fuera Una página web Sí Y pues ingresas Tus datos personales Generas una Contraseña Y puedes entrar Las veces que quieras Tanto para Empresas Si quieran Registrar vacantes Y también Obviamente Para mujeres Que busquen Alguna vacante De empleo Hasta este momento Llevamos Mil setecientas Ochenta Mujeres Registradas Y esperamos Que nos den muy bien Caray Ahora Se hará de manera virtual No tienen que venir No tienen que ir A ningún lado Solamente tienen que tener Su currículum O la currícula Y poderla incorporar En esto Que es una plataforma Virtual que va a funcionar Las veinticuatro horas Del día Valeria Guerrero Así es Es completamente virtual No tienen que arriesgarse Justamente Para no poner En riesgo La población Lo hicimos así Antes lo hacíamos Solamente un día Y pues ahora Son durante tres días Que va a ser El dos Tres Y cuatro De marzo Las veinticuatro horas El link Del sitio Es feriasdeempleo.com Quión Querétaro Quión IQM Dos mil veintiuno Bueno Esta es la cuarta Feria de empleo Para las mujeres Hablábamos del Día Internacional De las mujeres El próximo Ocho de marzo Y en esta misma condición Y tú referías Me llamó la atención Obviamente Porque has buscado La manera De que en todas Las diferentes acciones De gobierno Políticas públicas Tengan una perspectiva De género ¿Cómo vamos en Querétaro En ese tema Valeria Guerrero? La verdad Es que nos entusiasma Mucho ver Las acciones Que se han institucionalizado Ahorita Justo trece Instituciones Entre secretarías Y entidades Que pertenecen Que pertenecen Al ejecutivo Vamos a recibir El estándar De la norma Cero veinticinco Que es la norma De igualdad De igualdad Y no discriminación Y esta norma Lo que implica Es que se generó Una serie de condiciones Al interior Del trabajo Y que pues Las empresas evaluadoras Consideran que pues Dentro de su normativa Y además En el quehacer Institucional y cotidiano Pues hay medidas Que nos permitan A las mujeres Principalmente Conciliar trabajo Y familia Y pues otra serie De cosas Para atender El acoso Y el hostigamiento Laboral Trabajamos también Con la Secretaría Del Empleo En un mecanismo Para impulsar La reforma Que pues justo Empezamos Hace unas tres semanas En Querétaro Todos los esfuerzos Y entre ellos Implica Que desde la iniciativa Privada también Y en todo Espacio laboral Se tenga que Atender a la Acoso y hostigamiento Laboral Nosotros generamos El modelo Y seguimos Asesorando A todos los centros De trabajo Centros de trabajo El tema de obras Es relevante Es una política Pública Única en el país Sí Justo en esta semana Volvimos a firmar Convenio Con la CEMIC Porque en la primera edición Donde sacamos El diplomado Para planeación Diseño Y ejecución De obra pública Con perspectiva De género Nosotras Lo pagamos Fue una gestión Que hicimos Directamente Y mujeres Y por hoy Pues ya la CEMIC Lo institucionalizó Ya es recurso De ellos Todo el proceso De formación Es gratuito Para servidores públicos Sí Y pues es un modelo Un manual Que busca Que todas las obras Públicas Se haga Desde esta perspectiva De género Sí Claro Creo que el instituto Con esta Y una serie De instrumentos Que hemos hecho Con varias instituciones Logramos Transversalizar La perspectiva De género Transversalizar La política De género Que tiene que ver La necesidad De incluir En esta misma lógica En esta misma perspectiva Las diferentes instituciones De los poderes públicos En los tres niveles De gobierno Y al mismo tiempo Pues atender Escuchar Resolver Las demandas Y necesidades De las mismas mujeres Que cada vez Son más visibles Cada vez Están más presentes Cada vez ganan Espacios Que obviamente También merecen Y espacios Que también Han conseguido Con el esfuerzo Y con la conjunción También De estas mismas Perspectivas Yo diría De estas mismas Además Capacidades Que han demostrado Las mujeres En este momento En el mundo entero En nuestro país Y en nuestro Querétaro Mi querida Valeria Guerrero Así es Es importante Seguir empujando Estas y más medidas Y obviamente Pues tú lo sabes Parte de nuestras Principales actividades Es atender violencia Es uno de los principales Obstáculos Para que las mujeres Puedan acceder A sus derechos Y es una agenda Que ha sido constante Y prioridad De gobierno del estado Y esto nos ha permitido Avanzar En muchos otros Aspectos La capacitación Ha sido constante La certificación De servidoras Y servidores públicos Trabajo con policías Transporte público Etcétera Así que vamos A seguirle echando Muchísimas ganas Hasta el último día Oye Te debo preguntar Y finalmente Agradecerte Que nos hayas hecho Por favor Tomarnos la llamada Para platicar Con la audiencia De Radar News Primera emisión Viene el 8 de marzo Habrá alguna actividad O actividades Además de esta feria Cuarta feria De empleo Para mujeres Que se estarán organizando Justamente aquí En el estado de Querétaro Para convocar Justamente Y que podamos escuchar Estas voces Tan importantes De las mujeres En nuestro Querétaro Sí Empezamos con la feria Es una de las actividades Otra Vamos a hacer Una serie de murales Con varias colectivas Feministas Vamos a hacerlos En distintos puntos De la ciudad También vamos a hacer Un ciclo de conferencias Estamos distinguiendo Muchas de las participantes Que empiezan justo A partir del 8 de marzo Y dos, tres días después Y pues también Estamos generando Ahí acciones En coordinación Con algunas Otras asociaciones Asociaciones civiles Pero para que se involucren Dentro del programa De conferencias Correcto ¿Dónde está? ¿Cómo se le hace Para ponerse en contacto Con el Instituto Querétaro De las Mujeres? ¿A través de qué medios Por ejemplo Podría ser, Valeria? Que sea directamente Con las páginas Del instituto Sobre todo de Facebook Que es la más conocida Y accesible Que se llama Instituto Querétaro De las Mujeres Sí Ahí podrán encontrar Todos nuestros números De contacto El número es El dos trece Dime A ver Dos trece Dos quince treinta y cuatro Cero cuatro Perdón Dos quince Treinta y cuatro Y pues bueno Ahí estamos Cero cuatro Al pendiente Pues todos los Los días Y pues Se pueden poner en contacto También a través De nuestra página web Que es Instituto Querétaro De las Mujeres Punto go Punto MX Punto MX Bueno pues Valeria Guerrero Te mando un abrazo Te mando un saludo Y una última pregunta final Te la hago así A ti ¿Tú sabes qué es romper el pacto? Claro Sí Es romper Estas dinámicas Sociales Que nos mantienen En una condición De inferioridad A las mujeres Y eso implica El que Toda la sociedad Principalmente Los hombres Modifiquen Varias de sus conductas Conductas que han sido Aprendidas Como el Protegerse Entre hombres El El no Permitir que las mujeres Accedamos En espacios De toma de decisiones El que se Vayan Son Una serie de acciones Sí claro Que tienen que ver Con esa perspectiva De género De la que ya estás comentando Mi querida Valeria Guerrero Exacto Que los hombres Actúen con perspectiva De género Para que las mujeres Podamos acceder A nuestros derechos Oye te mando un abrazo Te mando un saludo Mi respeto siempre Para ti Para tu equipo Y aquí estamos a la orden Como siempre Valeria Guerrero Muchas gracias otra vez Muchas gracias Aurelia Un abrazo a ti Y a toda la audiencia Igual Igualas Te mando saludos Y abrazos Que tengas bonito día Y bonito fin de semana Son las 8 de la mañana La feria es 2, 3 y 4 de marzo Del 2021 Es a través de una Plataforma virtual Ya escuchaba usted A través de la página De la página Donde usted podrá presentar Ahí su currículum O su currícula Y bueno Pues el horario de inicio De este protocolo Sería en el próximo 2 de marzo A las 10 de la mañana Y bueno Pues estarán ahí trabajando Para que las mujeres Puedan encontrar Alguna alternativa laboral Son 30 empresas Más menos Que son 400 500 puestos O posibilidades laborales Que sea también Para dignificar La condición De las mujeres En este Querétaro Son las 8 de la mañana Hacemos una pausa De regreso Platicaré con Carlos Rentería Es dirigente municipal Del partido RSP O Redes Sociales Progresistas Y también aspirante A la candidatura A la presidencia municipal De Querétaro Por ese partido Pausa y volvemos Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El francés También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto Mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos En el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 Diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 Guión bajo 7 O visita nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic De distancia El gobierno de San Juan del Río Te invita a pagar tu predial Con beneficios Aprovecha que este 2021 No hubo incremento Además Seguiremos premiando A los contribuyentes cumplidos Con el 8% de descuento En febrero Más un 5% de descuento adicional Pagando en línea OXO y bancos También Pagando en febrero Obtendrás un seguro gratis Para tu casa Gana más pagando a tiempo Este programa es público Y queda prohibido su uso Para fines partidistas Y o de promoción personal Querétaro 24 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El francés También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés 7.5 FM Radar Y radar TV Canal 71 Nota Wins Bueno Muchísimas gracias Son las 8 de la mañana Con 7 minutos 8-7 Déjeme comentarle Que la segunda procuración Multiorgánica Es una donación importante Que se realizó En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Gracias a que La familia de un paciente Es una persona De 63 años de edad Que sufría traumatismo Sufrió traumatismo Cranio encefálico Bueno Aprobó la donación Multiorgánica Y logró además Este esfuerzo Que junto con los médicos Especialistas Y este reconocimiento A los médicos Del Hospital General Regional Número 1 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social La segunda Es la segunda Procuración Multiorgánica En este 2021 La doctora Irene García Hernández Ella es coordinadora De donación Procuración Y trasplante Del Hospital General Regional Número 1 Del Seguro Social Habló al respecto Y nuestro compañero Iván González Tiene los detalles Muy buen día Déjame comentarte Que gracias a que La familia De un paciente De 63 años de edad Que sufría traumatismo Cranio encefálico Aprobó la donación De órganos Se logró realizar En el Hospital General Regional Número 1 Del Instituto Mexicano De Seguro Social En Querétaro La segunda Procuración Multiorgánica De este año Así lo comentó La doctora Irene García Hernández Quien es la coordinadora De donación Del IMSS En Querétaro La familia Una vez que se confirma La muerte encefálica Nosotros damos la mala noticia De la muerte encefálica Que no se puede hacer Más por su paciente Y posteriormente Nosotros El equipo de donación Entramos a hacer La petición De donación De órganos y tejidos Sí, que lo comenten En familia Porque es bien difícil Que esa decisión Se la dejen A la familia Normalmente Hemos tenido Familias En donde mínimo Los hermanos Sí comentan Se comentan Entre sí Que quería ser donador En esta ocasión Fueron cinco órganos Y tejidos Que fueron procurados Para beneficiar Al mismo número De personas Las córneas Serán trasplantadas En el Centro Médico Nacional Arrasa Mientras que los riñones En el Hospital Naval Militar Ambos En la Ciudad de México El hígado Se envió a un hospital De Monterrey, Nuevo León Es importante Que entre en la familia Se platique Sobre la intención De ser donadores Y así se acelera El proceso de donación Esta es la información Bueno, gracias Gracias Iván González Y además Esta es la segunda Donación multiorgánica Que se ha realizado En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Enhorabuena Saludos Y además Muy amables Muy agradecidos Nosotros en esta En esta trinchena Aquí desde Los medios de comunicación Porque han atendido Las peticiones Que nos han hecho A través de este Medio justamente Pues los mismos Derechoavientes Del Seguro Social Siempre de manera Muy puntual Muchas gracias Y bueno Enhorabuena Como bien decía Como bien decía La doctora Irene García Hernández ¿No? Pues tenemos que generar Esta cultura En favor de la donación De la donación Que debemos apuntar Que debemos señalar Que debemos confirmar Que debemos platicar En familia ¿No? Cuando usted va a sacar Su licencia Le dicen ¿Usted estaría dispuesto A donar órganos? Y ahí tenemos que decir Sí o no Pero hay que ponerlo Apuntarlo Para que también Estos procedimientos Se puedan socializar ¿No? Socializar En nuestro Querétaro Las 8 de la mañana Con 10 minutos Bueno y los negocios Que dependen De la vida nocturna Como antros Discotecas Y también Que han insistido En la posibilidad De poder modificar Ampliar sus horarios Bueno pues ¿Qué creen? No pueden todavía Abrir Así lo han señalado Todavía en el escenario B Ampliarlo Como ellos habían solicitado En estas actividades comerciales Hasta las 10 de la noche No se les ha permitido Regresar a estas actividades Debido A que por estos giros También comerciales Justo a esa hora Es cuando empiezan Las actividades Y entonces es complicado Que las personas Puedan acudir En horarios más temprano Esto porque muchas personas Salen de trabajar A estas actividades A partir de las 7 8 de la noche Y bueno Ricardo Veraza Peñalosa El expresidente De la Asociación De Empresarios Turísticos Y Entretenimiento Pues señalaba Que han insistido Han solicitado La posibilidad De que se puedan abrir Estos antros Bares Discotecas Después de las 10 de la noche ¿No? De 10 de la noche A 1 2 de la mañana Y el Comité Técnico De Salud No ha aceptado No ha permitido No ha autorizado Esta posibilidad Aún en el escenario B Del que ya Obviamente Estamos en Querétaro En el estado de Querétaro También la información La tiene Iván González Déjame comentarte Que los negocios Que dependen De la vida nocturna Como son Antros y discotecas Siguen sin abrir El escenario B Que amplio el horario Para la actividad comercial Hasta las 10 de la noche No les permite regresar A la actividad Debido a que para este giro Es justo a esa hora Cuando empieza La vida Y las actividades Y es complicado Que las personas Acudan en horario Más temprano Esto porque muchos Salen del trabajo O de las actividades A partir de las 7 U 8 de la noche Así lo señaló Ricardo Veraza Peñalosa Presidente de la Asociación De Empresarios Turísticos Y de Entretenimiento No, fíjate Todo lo que es discotecas Centros nocturnos No les conviene abrir Porque normalmente A las 10, 11 de la noche La gente en Querétaro Sale a trabajar Como entre 7 y 8 de la noche Y en lo que se van Se arreglan Todo eso No les da oportunidad De estar abiertos Más tiempo Entonces Prácticamente Para abrir una hora Pues no hora Que la gente Se acostumbre A llegar más temprano Es muy difícil Tendrían que llegar A las 3 de la tarde Para que más o menos El cáncer revertido A las 5 de la tarde El líder del gremio De Entretenimiento Nocturno En Querétaro Lamentó que se haya negado La aplicación de pruebas rápidas Al ingreso de los antros Bares y discotecas Para que pudieran reabrir Y señaló Que esto agudiza La situación De los empresarios Quienes arrastran ya deudas Por 200 millones de pesos Y que ha generado El cierre definitivo De entre 8 y 10 establecimientos Tan solo en la capital De Querétaro Esta es la información Bueno, gracias Gracias, como siempre Son las 8 de la mañana Con 12 minutos Gracias, Iván González Ahí está Y bueno, pues lo tiene que considerar Como bien decía hace ratito El gobernador Domínguez ¿No? Son los médicos Son los especialistas Son los neumólogos Son los internistas Quienes tendrán que definir Si se puede No se puede Como en su perspectiva médica Básicamente No la perspectiva económica No la perspectiva social No la perspectiva política Eso está aparte Porque si no Nos metemos en esos lugares En esos terrenos ¿Y para qué le platico? No, pues yo también quiero abrir Hasta las 2 de la mañana Yo también quiero abrir En el Tiangue Hasta la tal hora Y pues se nos complican Obviamente algunas cuestiones Que tenemos que asumir Todavía con plena Y absoluta responsabilidad Bueno, como siempre Gracias a mi maestro También a mi maestro José Antonio Ugalde Me hace un favor De invitarnos A un ciclo de conferencias De la Universidad de Londres En conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Me decía propuesto Que estabas hablando Con la licenciada Valeria Guerrero Para el 8 de marzo Del 2021 Y serán además Desde el 5 de marzo Estas actividades El 5 de marzo Una conferencia Un conversatorio Órgano interno De control Y atención integral A mujeres Que dictará La maestra Angélica Pérez Ávila Será a las 11 de la mañana Además le debo referir Son conferencias Virtuales Luego el 8 de marzo Es el 8 de marzo Conferencia La ruta crítica Que siguen las mujeres Cuando viven violencia 15 años después A cargo de la maestra Patricia Suárez Elizalde Será a las 11 de la mañana También Y luego la ponencia Participación También el 8 de marzo Participación de las mujeres En la prevención del delito A cargo de la licenciada Paloma Espinosa Vergara Y la conferencia Que significa Juzgar con perspectiva De género A cargo de la licenciada Carmen Consolación González Loyola Que será el 8 de marzo A las 6 de la tarde Y bueno Una más La conferencia Atención integral a mujeres En la Defensoría De los Derechos Humanos De Querétaro A cargo de la doctora Roxana de Jesús Ábalos Vázquez Que será también El 8 de marzo A las 6 de la tarde Como se puede contactar En www.udelondresqueretaro.com.mx Para que Pues este También conozca Estas diferentes reflexiones Que sin duda Algunas son importantes A propósito Del tema De las mujeres Las 8 con 15 Pausa Regresamos enseguida Con más Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español In English El fancy o sí También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic El gobierno municipal Te invita a beneficiarte Con el programa alimentario Emergente Acercaremos a las familias Sanjuanenses 125 mil paquetes alimentarios Este programa Estará abierto A toda la población Cada paquete alimentario Tendrá un costo De recuperación De 99 pesos Su valor en el mercado Es de 300 pesos Espéranos en tu colonia O comunidad Durante febrero Presidencia municipal De San Juan del Río Este programa es público Y queda prohibido Su uso para fines partidistas Y o de promoción personal Presidencia municipal ¡Suscríbete al canal! 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 al no encontrar un hospital público con espacio, Gabriela y su familia, publicó así el periódico El Universal, en Querétaro, llevaron a la señora Paloma a un hospital privado, acumularon una cuenta de 7 millones de pesos organizada, una rifa, una rifa para reunir fondos, y lo estamos viendo también ahí en su pantalla, es esta camioneta que se estará rifando el próximo 28 de febrero, de esta manera queremos ayudar, cuando Paloma Granado Sánchez presentó síntomas graves de COVID-19, y ante la falta de espacios en hospitales públicos, su familia se organizó para internarla en una clínica particular, ahí la mujer de 47 años de edad y madre de familia, luchó contra el virus durante 21 días, sin embargo perdió al final la batalla, desde entonces su familia enfrenta una doble lucha, por un lado aceptar la pérdida, dice el periódico El Universal, que así lo publicó en Querétaro, luego se fue también como nota nacional importante de esta realidad, que viven muchas familias, no solamente en Querétaro, sino en nuestro país, y por otro lado, pues tener que liquidar, imagínese usted una deuda de 7 millones de pesos, que resultó de todos los gastos médicos, Gabriela Rosas Granados, hija de Paloma, organiza esta rifa, es una camioneta Scalane Cadillac Sub 2018, para solventar algunos de los gastos, de los gastos que obviamente también refería, y cuando se hace el recuento de los gastos, y se ve que la deuda asciende a esta cantidad, que ya le refiero, es algo agobiante, inimaginable, en verdad, no sé cómo alguien podría pagar esa cantidad, pero en ese momento, haces lo que sea, con la finalidad de poder salvar a tus familiares, que le den la mejor atención, también reiteraba, pues de esta manera, esta joven, que por cierto, está ya organizando esta rifa, que se llevará a cabo, el próximo 28 de febrero, ojalá que también podamos, que podamos ayudar, y que podamos también coayuvar, para pues solventar esta deuda, que hoy por hoy tiene la familia, a pesar de la complicada situación, por la que atraviesan las familias, bueno, la joven ha decidido, ver el vaso medio lleno, y entre las tristezas, el temor, también reconoce el amor, y la empatía, que ha recibido de cientos, de cientos de personas, que se han sumado, a esta misma causa, a esta misma causa, y que, pues le reitero, se están organizando de esta forma, para poder atender, esta deuda, que le dejó, que les ha dejado, el COVID-19, a esta familia, y que pues hoy tendrán que, asumirla de esta manera, ¿no? De esta manera, la señora Paloma Granado Sánchez, finalmente falleció, y bueno, pues se quedan con ese dolor, con esta situación, y pues ahora, asumir esta responsabilidad, también, pues económica y comercial, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo le pueden hacer, para comunicarse, ¿no? Con la hija de la señora Paloma, que es Gaby, que también, en el 442-377-9402, repito, 442-377-9402, y 442-467-3502, el boleto cuesta 500 pesos, más o menos, y se va a rifar, el próximo 28 de febrero, para poder ayudar, en esta causa social, y humana, y humana, y me dice, Pirro, yo uno, yo compro uno, y así varios, ¿eh? Dos o tres, o los que se pueda ayudar, la lana, es ahorita, lo de menos, lo importante, es que podamos también ayudar a esta familia, es un acto de mínima, y absoluta solidaridad. Bueno, gracias, hacemos la pausa, son las 8 de la mañana, con 28 minutos, pausa, regreso enseguida con más. Mixto Coworking Querétaro, un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas, y servicio de cafetería, con un diseño funcional y estético, a 5 minutos, del centro de Querétaro, comunidad, creatividad y compromiso, Mixto Coworking Querétaro, 394-8203, o síguenos en Facebook, a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad, los retos nos hacen grandes, este es el momento, de nuestro México, unidos, somos uno, un solo México, Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles, la mesa más polémica, con la información exclusiva, en una transmisión simultánea de Televisa, y Radar 107.5 FM, que puede haber incrementos, sí, ¿de cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información. Hey, también estamos en redes sociales, síguenos en Facebook, como Querétaro 24, diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro, 24, guión bajo 7, o visita nuestro canal de YouTube, toda la información, a un solo clic de distancia. Te invito a beneficiarte con el programa alimentario emergente. Acercaremos a las familias sanjuanenses, 125,000 paquetes alimentarios. Este programa estará abierto a toda la población. Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos. Su valor en el mercado es de 300 pesos. Espéranos en tu colonia o comunidad durante febrero. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público, y queda prohibido su uso para fines partidistas, y o de promoción personal. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso, Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. El gobierno de San Juan del Río te invita a pagar tu predial con beneficios. Aprovecha que este 2021 no hubo incremento. Además, seguiremos premiando a los contribuyentes cumplidos con el 8% de descuento en febrero más un 5% de descuento adicional pagando en línea, Oxxo y bancos. También pagando en febrero obtendrás un seguro gratis para tu casa. ¡Gana más pagando a tiempo! Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. La entrevista a Radar News. Bueno, ya es viernes, son las 8 de la media con 34 minutos. Gracias. En la línea telefónica está el secretario de Desarrollo Social y Humano, Arturo Torres. A propósito de la segunda convocatoria, justamente para poder atender, resolver, conocer las necesidades, las demandas de los vecinos y habitantes de los condominios. Hay que decir también que, pues, en la primera convocatoria tuvo un gran, gran éxito y también compromete a las autoridades municipales para poder, pues, atender estas situaciones y estas necesidades en la capital del estado. Mi querido secretario, mi querido Arturo Torres, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado y querido amigo Aurelio Peña, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas. Un gusto saludarte. Igualmente, mi querido Arturo. Y preguntarte, preguntarte, ¿segunda convocatoria cuándo, cómo y dónde? ¿Quiénes van a poder participar? Los que ya participaron en la primera convocatoria pueden también apuntarse en la segunda convocatoria y ¿cuál es la perspectiva que tiene el gobierno municipal para poder atender las demandas de los vecinos en estas zonas, en estos lugares, en estos condominios, mi querido Arturo Torres? Sí, comentarte primero que da que 457 condominios que participaron en la primera convocatoria están siendo beneficiados en este momento con lo que ellos señalaron dentro de los beneficios que se tienen, que son desde alarmas vecinales, luminarias solares, luminarias leds, señalética, pintura, repagmentación de sus vialidades al interior de los condominios, malla ciclónica, gimnasios y áreas de juego infantiles, peso a peso, es el único que es peso a peso, así como pintura de tráfico y otras actividades, acciones que estamos haciendo como la reforestación, la entrega de masa vegetal. Bueno, 457 condominios de los cuales 200 son de la región Cabrillo-Puerto y 159 fuentes de Sotomayor. Son las delegaciones donde mayormente hay mayor participación y sobre todo hay más condominios y son los que fueron beneficiados. Comentaste que, bueno, tenemos una meta prácticamente de 350 y fueron más de 750 los que se registraron, de los cuales 457 estaremos entregando e instalando y llevando a cabo todas estas acciones antes del 4 de abril. Pero bueno, como muchos de ellos por alguna situación se inscribieron y no calificaron por algún detalle de no apuntar alguna información, algún documento, no haber hecho el acta de asamblea o la reunión vecinal y llenar el formato con las firmas. Entre otros detalles, pues bueno, es que quedaron fuera. Siente que en los últimos recorridos en estos días que han dado el alcalde en los diferentes condominios donde mandamos un saludo a todos ellos que por ahí nos hicieron favor de recibirlos, pues bueno, se han acercado algunos ciudadanos, algunos presidentes de comités de asociaciones de los condominios que ingresaron su solicitud y que no fueron beneficiados y se les ha explicado el por qué no y la verdad que son detalles en muchos de ellos muy simples. Entonces, le pido al alcalde que fueran considerados y es por eso que la siguiente semana, en los primeros días de marzo, estaremos lanzando una segunda convocatoria en donde podrán participar aquellos condominios que participaron en la primera convocatoria y no fueron beneficiados por alguna situación. Prácticamente, bueno, obviamente si es un tema que están fuera de decreto porque se recibieron de corregidor y del marqués, pues eso sí no vamos a poder apoyarlos, pero si hay un tema que subsalen en esta convocatoria, te digo, como es apuntar una INE, un comprobante de domicilio, las firmas de los colonos o de los condominios que viven en el condominio y subsalen en esta convocatoria, pues prácticamente podrán ser sujetos del beneficio que estará entregándose o realizándose después del proceso electoral. Tú bien sabes que en estas fechas tenemos que parar todos los programas sociales en la época de veda, pero bueno, nos va a dar tiempo de sacar la convocatoria y validar, estamos validando uno por uno los condominios para estimar precisamente y cuantificar el monto de la inversión, del gasto, pero sobre todo también para, con ellos, coordinarnos y determinar los tres beneficios a los que son sujetos y poderlos aprobar en el comité antes de este proceso de veda y obviamente ya tener la lista ya de los beneficiarios y posteriormente después de este proceso poder llevar a cabo la entrega e instalación de los servicios, de los insumos que fueron aprobados en esta segunda convocatoria. Hoy, 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 Arturo Torres, entonces los que ya participaron en esta primera convocatoria y que por alguna razón no pudieron ser beneficiados en este primer ejercicio que realiza el gobierno municipal de manera importante, pues, ¿pueden ya estar considerados en la segunda convocatoria o hay que volver a registrarse formalmente? Hay que volver a registrar, es parte del procedimiento, hay que volver a registrar porque nosotros no podemos subsanar algún documento que no tenemos o no podemos llevar a cabo una asumión, una asamblea, porque pues es competencia de ellos, entonces sí tienen que volverse a registrar, va a ser los mismos requisitos en donde creemos que es muy sencillo también el tema del registro, si tienen duda, acérquense a su delegación, por los delegados, nos pueden ayudar a la Secretaría de Desarrollo y Humanidad Social, por alguna duda de que por qué no fueron sujetos a su beneficio, decides cuál es el error o cuál es el detalle que tienen para poder subsanar a aquellos que, por supuesto, que puedan calificar, aquellos que, de plano, por una ajustación de metros cuadrados o de un tema que no esté dentro de la orden de la operación, pues, eso difícilmente podrán volver a calificar. Pero si tienen duda de los que se ingresaron, y todavía hay algunos que no alcanzaron a ingresar, ellos también pueden participar, porque seguramente varios condominios no pudieron ingresar porque se les pasó la convocatoria, no se reunieron, entonces están en tiempo, están en tiempo de que puedan platicar, que puedan conversar entre los vecinos y ponerse de acuerdo para que la siguiente semana poder subir toda su información y ser parte de este beneficio del programa de edificación de economías que por primera vez, Aurelio, en el municipio de Calétero y en todos los municipios del Estado no se ha llevado a cabo, es la primera vez que se lleva a cabo y la verdad que es un tema que sabe el alcalde que la diferencia está en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, precisamente incidiendo directamente en su entorno, en su estructura, en su bienestar y, por supuesto, sobre todo en su seguridad. Sin duda alguna. Te manda saludos Leonardo Favela de Jardines de la Hacienda, te manda saludos también don Pedro Alberto Rodríguez. Y me preguntan si puedes dar un número telefónico, una página, cómo le hacen para registrar, para ver qué se necesita, para ver si cumplen con los requisitos, para poder participar en esta segunda convocatoria, mi querido Arturo Torres. Sí, la página es www.municipiodalcaletro.gob.mx, ahí va a aparecer la liga la siguiente semana, donde van a poder descargar y vienen los requisitos, el Facebook de un servidor, así, Arturo Torres Gutiérrez, el Facebook, o la página de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, el 070, ahí también nos canalizan todas las... Ese es el número que la gente se puede poner más rápido, 070, ahí los jóvenes, las personas que nos ayudan a contestar, ellos tienen información, pero además direccionan a las dependencias y a cada día de manera puntual las necesidades y las preguntas de los ciudadanos. Entonces, en esos dos números, o al 238-7700, que pregunten por las extensiones de la Secretaría de Desarrollo Social, que son muchas, y ahí podrán tener información y sobre todo sus dudas que tengan, podemos disiparlas y poder apoyar. Comentante que ya estamos en la entrega de material en muchos condominios, en contenedores, pintura, mallas, ya estamos en varios condominios concluyendo la parte de la mesa asfáltica. Y vamos bien, creo que la gente está contenta, te repito, sobre todo porque es un beneficio que anteriormente no lo podían tener, Aurelio, porque la parte legal no nos permitía entrar en condominios, tú bien sabes que este régimen están obligados los que viven ahí a llevar a cabo todos estos servicios y los pagos también de todos ellos. Bueno, pues enhorabuena. Nada más me preguntan, la convocatoria se abre el lunes, que ya son los días de marzo, ¿y cuánto tiempo estará abierta disponible esta convocatoria finalmente, Arturo Torres? Una semana, Aurelio, vamos a ver una semana para que puedan llevar a cabo su inscripción. Oye, pues te mando un abrazo, ya por favor descansa un poco, ¿no? O deja algo para los demás. Estamos a la hora de vestir, amigo, un saludo a los amigos que nos hicieron el favor de enviarte un saludo a través de tu conducto. La verdad que estamos a la hora de vestir, Aurelio, estamos aquí listos para iniciar una reunión con el alcalde aquí en la vegetación, pero sobre todo sepan que cuentan con un servidor, con el alcalde, con la secretaría y que estamos para servirles, por eso nos pagan. Buena labor, buena labor, por eso tienes abierto siempre aquí el micrófono para estas actividades. Gracias, Arturo Torres, que tengas buen día y ahí nos escuchamos, que nos vaya bien a todos. Un abrazo, amigo. Hasta luego, igualmente, que nos vaya bien a todos, ¿no? Un abrazo siempre y bueno, pues ahí están, son de las siete delegaciones municipales, ahí está la convocatoria, se abre el próximo lunes, una semana completa estará disponible para que usted a través del 070 o a través de la página del www.gobierno, bueno, municipio de Querétaro.co.mx, ahí puede tener los datos, los detalles, aclarar dudas y inscribir a su condominio para que pueda ser beneficiado de este programa. Las 8.43, una pausa, regreso, voy con Carlitos a la cápsula. La verdad, hoy nos habla, por cierto, de este Día Internacional de la Donación de Órganos en el mundo entero, que hoy se, bueno, se celebra el 27 de febrero, pero hoy la tomamos, la consideramos en este espacio de noticias. Adelante y pausa y volvemos. 27 de febrero, Día del Transplante. Desde hace varios años se viene celebrando desde Europa cada 27 de febrero el Día del Transplante, una fecha que busca rendir homenaje tanto al Gremio de la Salud como a los millones de personas que cada año deciden donar una parte de sí mismos para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Ser donante es uno de los actos más humanos que existen, un gesto de solidaridad, amor y empatía. Muchas veces estas donaciones no están exentes de riesgos o molestias, y aún así, las personas toman la decisión de ayudar a otras que lo necesitan. El trasplante que se realiza con mayor frecuencia es el de riñón. Obviamente, al ser la operación más solicitada, las listas de espera promedio también resultan ser las más largas, tardando entre 15 a 18 meses, aunque también es uno de los trasplantes que se pueden realizar entre personas vivas, sobre todo si el donante es un familiar. Ocurre lo mismo con el trasplante de hígado o pulmón, que también se pueden hacer en vida. En México, la donación va por un camino diferente. En 2017 había 3.9 donantes por cada millón de personas. En 2018, de acuerdo con datos de la Senatra, se hicieron 7.583 trasplantes. Sin embargo, había 21.893 enfermos en espera de un trasplante. Es decir, la demanda supera tres veces a la oferta. La práctica de la medicina se ha visto afectada por la pandemia, por lo que cirugías y tratamientos no urgentes en pacientes ya programados para algún procedimiento quirúrgico quedaron en pausa. En el país, el trasplante de órganos sólidos y tejidos se posicionó en los primeros lugares de las especialidades que enfrentaron la consecuencia de la pandemia ante la amenaza de la transmisión del COVID-19, tanto para los equipos médicos como para los receptores y donadores en vida de órganos. Para Radar News y Así Sucede Noticias, Carlos Sandoval. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos, sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia Te invita a beneficiarte con el programa alimentario emergente Acercaremos a las familias sanjuanenses 125 mil paquetes alimentarios Este programa estará abierto a toda la población Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos Su valor en el mercado es de 300 pesos Espéranos en tu colonia o comunidad durante febrero Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería Con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica con la información exclusiva En una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos, sí De cuántos centavos, no lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves En golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de Wizz Teatro, cine, conciertos El show business en Querétaro En Radar News Entertainment Radar Entertainment Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Estamos terminando la semana Pero hoy también hay mucha información de cultura y espectáculos Para que se enteren de todo lo que se viene en estas próximas fechas Veamos J Balvin debutará como papá junto a su novia El cantante colombiano se convertirá en padre con su novia Valentina Ferrer Que habría conseguido mantener en secreto su embarazo hasta ahora Sin embargo, la pareja ha sido sorprendida estos días paseando juntos por la ciudad de Los Ángeles Y pese a que la modelo argentina iba ataviada con ropa deportiva muy holgada Su estado resultaba más que evidente en el que sería su quinto mes de gestación En más, revelan fecha de estreno de la serie Loki en Disney Plus Los fanáticos de los superhéroes podrán disfrutar muy pronto de las aventuras del dios del engaño Pues Disney Plus dio a conocer este miércoles la fecha de estreno de la serie Loki Protagonizada por Tom Hiddleston Que retomará al famoso personaje de Marvel Cuya última aparición fue en la película Avengers Endgame La espera terminó Loki desembarcará en Disney Plus el 11 de junio Será la tercera serie de Marvel en la plataforma después de la exitosa WandaVision Que se lanzó en enero y que está a punto de terminar Y The Falcon and the Winter Soldier Que se presentará el 19 de marzo En más, se acabaron los rumores Spider-Man No Way Home llegará a finales de año Marvel informó de forma oficial en sus redes sociales Que el título de la tercera entrega es No Way Home Algo similar a Sin Camino a Casa en español A través de un video hicieron burla a lo acontecido en días anteriores Sobre el supuesto nombre final Sin embargo, al final del clip observamos un pizarrón Donde vemos varios títulos tachados Y al centro, Spider-Man No Way Home La película estará disponible para Navidad Y más específicamente a partir del 17 de diciembre de este año Anunciando que se estrenará exclusivamente en cines Sin dar mayores detalles por región Las otras dos películas de la saga no están disponibles en Disney Plus para México Por lo que no extrañaría que esta tercera tampoco figure En el catálogo de la plataforma de streaming En más, Lolita Ayala rompe las redes sociales al aparecer en portada de revista La periodista, quien fue la primera mujer en encabezar un noticiero en México Apareció en las páginas de El México Que la incluyó en su más reciente edición Para honrar a las mujeres que se han desarrollado en distintos ámbitos Todo esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Con esta edición se honra a todas las mujeres que han abierto el camino Para que otras estén ocupando grandes sitios Además, con esta edición se quiere celebrar también la lucha por los derechos y la seguridad Gracias, hasta aquí la información de Cultura y Espectáculos Deseo que tengas un gran fin de semana Y sigue en sintonía con el licenciado Aurelio Peña Aquí en Así Sucede Bueno, Martín Mañana, gracias Me preguntan dónde puede dejar pilas Que ya nos sirven, algún lugar donde las recolecten Gracias, soy Francisco Castillo En las delegaciones municipales En las diferentes delegaciones municipales Ahí hay un contenedor Para que usted pueda depositar estos aparatos electrónicos Especialmente pilas, con mucho gusto Buenos días Puedo usted repetir el teléfono de la chica que rifa la camioneta Iba yo manejando y no pude anotar sus teléfonos Me dice Doña Lorena Guerrero Así, con mucho gusto Se llama Gabriela Rosas Granados Esta niña, esta jovencita Que quiere, pues, obviamente resolver esta situación Y los números telefónicos 442-377-9402-442-377-9402-442-467-3502 Para que se ponga en contacto con ella Ojalá, ojalá que le podamos ayudar, ¿no? Sería, y muchísimo, y muchísimo de gran ayuda Gracias, como siempre, a Lucerito Santana Un abrazo Saludos además a Doña Carmen Castillo Ahí en el Tepe Y como siempre a todos mis amigos que nos hacen favor Sintonizarnos Don Víctor Langrave en el Mercado de la Cruz Muchas, pero muchas gracias Ya nos vamos Gracias, mi Pirro Hernández Vamos de aquí a Corregidora De aquí a Corregidora Y gracias, como siempre También a Carlitos Sandoval En los controles técnicos A Lucía Peña Neva En la Coordinación General Informativa En este ya viernes 26 de febrero del 2021 Quédese en la 107.5 de la frecuencia modulada Siguen las guajolotas Grace Galván Y estará además El Pollo Licona Acompañándola justamente en esta transmisión especial Gracias a la una de la tarde Andrés Esteves En la segunda emisión de Radar News Y a las ocho de la noche Mi compañero y amigo Colega periodista Joaquín San Román En la tercera emisión Soy Aurelio Peña Gracias por su compañía Y sobre todo mucho agradezco Y aprecio El favor de su confianza Buenos días Y hasta la próxima Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Is there Es Es Gracias.